¡Suscríbete al canal! Pues una habitación muy pequeña, a lo mejor notáis que os cuesta respirar un poco ¿Y nichos? Sí, nichos como agujeros cavados en la pared, que es del tamaño de una persona más o menos Kiko, Mulder y un seguidor, vamos a bajar ¿En el búnker? ¿Te acuerdas en el búnker? ¿En la pared que estaba llena de hachazos y de señales de este tipo? Sí, las paredes no rasgadas, ¿no? ¿Esto qué es? Porque son de los picatazos que han dado para hacer este túnel Es otra pregunta de qué hacer cuando salgamos de aquí Si salimos de aquí, claro Si aquí ocurre algo, si hay un fenómeno del más allá, quizá tenga su núcleo en el subsuelo, en estos nichos Y él, pues, ha opinado similar, ¿no? A mi propuesta Yo creo que aquí tenemos que hacer una sesión de preguntas, ¿no? Sí Pero sin luz Vale, sin luz, por supuesto Quizá la causa paranormal se origine desde este punto Hagamos las luces Apago la mía Apagamos Pues estamos Totalmente a oscuras ¿Estás? ¿Estáis aquí con nosotros? Manifiéstate Buenas A ver, mi... ¿Eso que ha sido? ¿Has escuchado el golpe? Sí Ahí, eh A un metro Ahí, ahí, ahí ¿Dónde está la cámara? ¿Un golpe? ¿La has escuchado? Sí, he escuchado Está bien, eh Dame una prueba física de que estás aquí con nosotros ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? Hace tú ¿Me has tocado el brazo? ¿Me has tocado el brazo, Juli? Me han tocado el brazo, tío De verdad que me han tocado el brazo, tío He extendido la luz por eso De verdad No me miras con esa cara Que me han tocado el brazo, tío